Hola soy Fanta y quiero decir para comenzar el video les quiero decir un anuncio Bueno, ven que estamos a 365 suscriptores Bueno, falta un poco Si llegamos a los 400 suscriptores El marzo, si llegamos a 400 suscriptores en marzo Vamos a estar haciendo un directo regalando cualquier tarjeta de robo En un directo, cuando recupere mi cuenta de Twitch No tengo tarjeta de robo, tengo que ir a comprarles en WordMap Ahí voy a comprar como 10 tarjetas de 800 suscriptores O si no puedo comprar 40 tarjetas para suscriptores Pero bueno, ahora si lo dejo con el video Hey, buenisima Y que tal gente de Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox Si bueno, donde estamos Estamos acá en... ¿Cómo se llama el mapa? Linanticos Ovi Bueno ¿Y por qué estamos acá? Porque ya... Ya en un ratito Ya se viene marzo Marzo Y bueno En la descripción les voy a decir Cuanto saldrá el código Para subirlo al canal Es Los codiguitos Bien Aquí les voy a dejar en la descripción como es Pero Estoy tratando de 200 años Y no puedo Está trabajando Bueno Vamos a ir acá Y vamos a ir Melly Vallejos Acá Y bueno, bueno, bueno Acá está ¿Y qué decimos Melly? Oh Bueno, bueno Aquí está diciendo Suscríbete a Tillo y a Fanta Muy grande Bueno Pero para comenzar el video Les quería decir Así que se suscriban al canal Activen la campanita Y sígueme a mi perfil de rubro Para el nuevo video Te lo hacías Y bueno Ahora comencemos ¿Cómo se ponen los códigos? A ver Los códigos se ponen acá Vamos a ir a cajín a código Y acá Y ahora les digo el Código Oh Y algo Y algo Y algo ¿Y saben por qué estamos acá? Porque Salió la nueva serie Loca Enamorada La historia de vida Y bueno 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 Vamos a Nevermind Como les dije Vamos a Vamos a Poner el código Este es el único código Loca Enamorada Bueno 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 ¿Qué nos dará Esto? Nos dará Nos dará Algo O sea Y después al final del video Les voy a explicar Cómo O sea Saldrá Y bueno Ahí está Y En la descripción Les voy a decir Cómo va a ser esto Ahora sí Vamos a darle En 3 3 2 1 Cajeado Listo Ahí locajé Bueno Ese es sólo El código Si ustedes Dijeron Fanta ¿Por qué no Probaste los 3 códigos? Es que Los códigos No salieron todavía En la descripción Les voy a decir Cómo Cómo es esto O sea Los códigos Va a ser 2 El código 2 Se va a estar saliendo El 5 de marzo Y el tercer código Se va a salir El 12 de marzo ¿Vale? Así que gente Eso es todo El video Suscríbanse Al canal ¿Y qué decimos? Adiós Mío El 2 de marzo El 2 de marzo El 3 de marzo Gracias por ver el video